Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Chávez y este es el episodio número 2 de las 20 preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros clientes sobre la hiperconvergencia. Pregunta número 6. ¿Cómo hace la hiperconvergencia para que los equipos de TI sean más productivos? Nuestros clientes parecen estar de acuerdo y repiten que la hiperconvergencia simplemente funciona, lo que significa que no tienen que pasar sus días, noches y fines de semana cuidando infraestructura, programando, manteniendo o haciendo actualizaciones o implementaciones. Una infraestructura de siempre en marcha que se repara automáticamente, con una disponibilidad prácticamente total. Las actualizaciones se realizan con un solo clic, en cualquier momento y literalmente casi en cualquier lugar. Incluso, hemos logrado que nuestros clientes inicien una actualización desde un avión sin pestañar. La resiliencia es clara aquí también. Incluso si un disco se corrompe, puedes recuperar máquinas virtuales y datos. Al cambiar el enfoque de la infraestructura, los equipos pueden dedicarse a actividades de valor añadido para tu negocio, ya sea desarrollando prácticas de DevOps, diseñando soluciones automatizadas o buscando iniciativas como IoT. El informe 2018 sobre el estado de los centros de datos de las empresas, mostró la relación entre las horas trabajadas en empresas con infraestructura hiperconvergente y las de aquellas que no lo hacen. El 78% de los encuestados que trabajan con infraestructura hiperconvergente trabajan 40 horas o menos a la semana. Y solo el 24% de los que tienen HCI respondió que trabajan más de 40 horas. Para empresas sin infraestructura hiperconvergente, este número sube al 36%, casi el doble de los que sí lo adoptaron. Número 7. ¿Qué bases de datos, aplicaciones y cargas de trabajo utilizan las empresas con infraestructura hiperconvergente? Al principio, la hiperconvergencia comenzó con cargas de trabajo como escritorios remotos, virtuales y aplicaciones por oficina remota o sucursal. Esta dinámica ha cambiado rápidamente a medida que más y más usuarios de soluciones HCI han hecho que sus sistemas estén disponibles con más y más cargas de trabajo de producción y centros de datos. Incluso, mientras preparan sus recursos para el futuro. Algunos ejemplos principales de qué aplicaciones se ejecutan en HCI son Aplicaciones críticas para el negocio Bases de datos de Oracle y eBusiness Suite SAP Business Suite SAP HANA Microsoft SQL Server Microsoft Dynamics IBM, DD2 y muchas más Aplicaciones de mensajería y colaboración Microsoft Exchange y SharePoint Así como soluciones de comunicaciones unificadas como Cisco UC, Avaya Aura, Microsoft Skype for Business, entre otros Virtualización de servidores y nube privada Compatibilidad con múltiples hipervisores para VMware, Microsoft Hyper-V y virtualización de Nutanix Aplicaciones de Big Data y nativas en la nube como Splunk, MongoDB, Elastic y más Infraestructura de escritor virtual, VDI y virtualización de aplicaciones Despliegue de oficinas remotas y sucursales Así como aplicaciones de desarrollo y prueba como Puppet, Docker y Check Número 8 ¿Existe alguna diferencia entre la estructura convergente y la estructura hiperconvergente? Muchos piensan que se distinguen solo en el nombre Pero hay una diferencia clave entre las dos El hardware y el software La convergente depende del hardware y los bloques de construcción Mientras que la hiperconvergencia está definida por software y por lo tanto es más flexible y escalable Piensa en la infraestructura convergente como en una ensalada de frutas Todos los trozos de la fruta pueden estar juntos o separados el uno del otro Entonces los servidores se pueden separar, el almacenamiento se puede separar, etc. Con la hiperconvergencia las piezas están integradas y no pueden separarse Sería más bien como por ejemplo un batido Número 9 Estoy buscando almacenamiento ¿Cómo me puede ayudar la infraestructura hiperconvergente? Bueno, se trata de consolidar el almacenamiento Los datos crecen 50% o más por año Y estos datos se almacenan en bloques, archivos y objetos Los nuevos requisitos de visibilidad y control son demandas crecientes para los administradores de almacenamiento Y la nube se ha convertido en una fuente importante de datos que debe considerarse en cualquier arquitectura de almacenamiento Pero la infraestructura de almacenamiento heredada no puede soportar las demandas que estas nuevas realidades generan Está aislada, lo que crea complejidad, limita la flexibilidad y reduce la utilización La infraestructura actual carece de suficiente visibilidad en los datos para soportar los nuevos requisitos de regulación y control Fue diseñada originalmente en un tiempo anterior a la nube Lo que hace que la adopción de capacidades similares a la nube sea realmente difícil La hiperconvergencia destruye ese aislamiento y agrupa todos los recursos en lo fácil de administrar y controlar Cuanto más invisible puede ser la infraestructura, mejor Y la hiperconvergencia extiende esa invisibilidad al domino del almacenamiento Con la hiperconvergencia puede incluir en un clúster una variedad de nodos que tengan sentido para tus necesidades en ese punto Nodos con mucho almacenamiento cuando se necesita almacenamiento Y nodos con mucho CPU cuando necesitas procesamiento, etc. Número 10 ¿Qué aceptación tiene la hiperconvergencia en el mercado? Cada vez más empresas adoptan HCI Según un informe del 2018 acerca del estado del centro de datos de la empresa Que te mencioné anteriormente El 67% de los encuestados dice haber adoptado HCI por estar dispuesto a adoptarla Y Gartner dice que para el 2020 El 20% de las aplicaciones críticas para el negocio Implementadas actualmente en 3 capas Pasarán a una infraestructura hiperconvergente Bien, con estas 5 preguntas concluimos el episodio 2 De las 20 preguntas más comunes de la hiperconvergencia Espero te hayan sido de utilidad No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para estar siempre enterado del contenido más relevante de la hiperconvergencia Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!